Lo que anunció el presidente desde el 20 de julio, socializar con todas las bancadas, vamos avanzando, las iniciativas del gobierno en este periodo legislativo. Hay que buscar un acuerdo en los distintos temas e iniciativas del gobierno, hay que concertar, hay que avanzar en las reformas, pero también hay que avanzar en la concertación. Y estamos escuchando con mucha atención a los representantes y los senadores de todas las bancadas, de partidos independientes, de partidos de gobierno, y también hemos invitado y esperamos que nos acepten la invitación a las bancadas de oposición la semana entrante. Con ellos terminamos toda esta ronda de socialización de los principales proyectos que vamos a presentar, diría, en esta primera tanda de la agenda legislativa. Mañana se radica la ponencia de la reforma laboral para que comience su discusión en la plenaria de la Cámara. Y la próxima semana, después de que dialoguemos con las bancadas de los partidos que nos faltan, lo haremos martes y miércoles con toda intensidad, esperamos ya radicar la ley de jurisdicción agraria y la reforma a la salud, que no son iniciativas nuevas para el Congreso. Ya han venido teniendo mucho debate, tanto el proyecto de ley de jurisdicción agraria como la reforma a la salud, que obviamente van a tener ajustes y van a tener cambios recogidos de toda esta socialización con las distintas bancadas en el Congreso. Yo quiero destacar aquí y celebrar el buen ánimo de las bancadas, el interés de concertar. Han hecho propuestas importantes para la jurisdicción agraria, para salud, en el tema laboral también. Y yo creo que allí ya vamos construyendo unos mínimos consensos dentro de este acuerdo nacional que quiere impulsar el gobierno.